bueno vamos a empezar el viaje vamos a ir al supercharger de jerez y van a ser unos hay que tener cuidado si no va a usar el supercharger vale porque si no se te precondiciona la batería y todo bueno eso ya lo sabéis van a ser unos 261 kilómetros vamos a ir ahí vamos a cargar el coche bastante alto y bueno los consumos muy relajadito la verdad 42 grados pega bastante fuerte el sol estamos en córdoba espero que por la hora y porque vamos hacia el sur pues vaya bajando un poquito y aquí veis no por tener la calefacción pues la verdad que el consumo bastante alto pese a que no estamos haciendo nada y vamos a salir ya vamos a resetear el contador ya tenemos los 30 mil kilómetros en el coche así que vamos a ir saliendo y a ver qué consumo más esta vez yendo la velocidad moderada espero que por debajo de 17 bueno pues acabamos de parar la gasolinera que vamos a comprar un refresquito y siempre me gusta ir mirando el precio de el combustible a ver cómo está porque así me hago una idea más o menos de cuánto me estoy ahorrando o no aquí la cosa es que la última vez que viene estaba ya por 22 10 va variando últimamente bastante caro una vergüenza y bueno voy a poner los datos ahora aquí veis que según esto llegaremos con el 28% vamos bastante por encima de del estipulado y aquí en trayecto estamos siendo un consumo de 151 hemos venido a 126 o así ahora intentaré bajar un poco la velocidad pero la verdad es que tampoco me sale mucho porque el ritmo de la carretera suele ser eso 126 más o menos intentaría 120 pero bueno la verdad es que el consumo por ahora espectacular y vamos a ver cómo está 10 el y gasoil de precio bueno vamos a ver chequeito está 28 y 214 bueno no está mal sigue más o menos igual pero yo creo que a los 3 euros llega bueno a ver os enseño vamos a llegar con el 24% al final un 4% por encima de lo que se supone que vamos a llegar ahora no sé por qué se aburra esta gráfica la verdad ya estamos aquí aparcado en el supercharger consumo medio 152 aquí 151 desde que paramos la gasolinera entonces el consumo está bastante bien en veranito no me puedo quejar en absoluto del consumo en la verdad que está muy bien si van rápido pues consumen más eso está claro hoy viniendo a unos 120 de media hemos consumido 152 lo cual yo creo que está muy bien para ir en autovía 120 y nada que decir hemos llegado con 30 grados hace mucha calor hemos salido a 40 grados y hemos llegado a 30 y nada una ruta más un día más ahora me voy a ir una semana de afuera así que voy a intentar dejar grabar vídeos para estos días pero bueno ya tenemos 30 mil kilómetros ese vídeo está ahí hay que subirlo con todos los consumos el precio y tal y voy a aprovechar que me voy estas dos semanas para subir un vídeo con el consumo que va a ser el coche estando estacionado por ejemplo tú te vas a un aeropuerto de vacaciones dos semanas pues cuando consumiría el coche por estar ahí aparcado y creo que es algo interesante que para el que tenga un coche eléctrico y se vaya por primera vez a un viaje largo fuera y deje el coche pues es importante y también hay que decir que no es lo mismo que dejes tú el coche que que te lo deje por ejemplo una aparca coche porque hay ciertas cosas que el hombre no va a tocar o no tiene por qué saber y tal pero bueno quizá incluso cuando le deje el coche sólo puede decir mira cuando aparque dale a este botón que me va a consumir mucho menos durante esa estancia así que nada yo os dejo por hoy voy a enchufar el coche que todavía no está enchufado ahora os enseño como enchufo y la verdad es que aquí siempre hace mucho viento en en jerez es un viento que flipa así que nada espero que os ayude este vídeo para todo el que tenga miedo de conducir en verano con un coche eléctrico un coche que va perfecto no tiene nada que envidiar a un combustión y que si vas más rápido consume más si vas más lento consume menos y ya pues depende de lo que tú quieras hacer y de la necesidad que tengas y sabes que tienes que hacer 400 kilómetros y que no hay cargadores en medio pues oye ve a 110 o ve a 100 o ve a 120 para llegar al destino no vayas a ir a 150 porque no vas a llegar si sin embargo vas a ser muchas muchas paradas autor una persona que cada dos o tres horas para sí o pues vete a 140 150 160 lo que tú quieras mientras que no las líes y para pues cada ese tiempo que tú vayas a parar o conforme vayas viendo al final el coche eléctrico está hecho muy de cara a ir entre el 20 y el 80 por ciento entonces ahí por ejemplo te merece la pena si tú vas a cargar entre el 20 y el 80 te merece la pena ir rápido si tú vas a cargar entre el 10 y el 90 por ejemplo o el 95 o ya por encima del 80 digamos pues te conviene ir un poquito más despacio porque al final el tiempo que vas a gastar cargando esos kilovatios extra que ha gastado por ir rápido pues no te va a compensar entonces vas a hacer el trayecto que vas a hacerlo 10 minutos 20 minutos más rápido y luego vas a tener que estar cargando esos 10 20 minutos más porque ya sabéis que el coche eléctrico conforme más nivel de batería tiene más lento carga entonces por ahí es algo que al final te acabas acostumbrando tú vas viendo los datos tu conducción se adapta mucho al coche y nada que decir es que yo tengo el coche eléctrico ya son seis meses 30.000 kilómetros y la verdad es que en ningún momento me sentí ocasionado de decir pues no pues no puedo hacer esto o no no puedo ir aquí o no tal quizá un poquito me molesta el hecho de decir quiero ir a comer a un restaurante que es muy famoso en una zona quiere ir ahí pero 20 kilómetros antes hay un restaurante que tiene carga entonces ahí tienes que ver los pros y los contras no restaurantes que tú quieres ir que a ti te gustaría ir vas a ir pero no vamos a poder cargar en el otro que no ha sido nunca probablemente vas a ir porque hay un cargador y mientras comes pues carga entonces son media hora que te puedes ahorrar 40 minutos o incluso sea gratuito por eso que te lleva gratis y ahí pues sí que un poquito va eligiendo nosotros somos mucho de viajar para ir a un sitio a comer en un sitio especial o en un sitio específico y decir pues queremos ir a sanlúcar a comer en tal sitio que es donde están las mejores langostinos tigres lo que sea entonces claro y no hay carga pero a lo mejor en otro sitio 6 carga es al final en teniendo un coche con mucha batería como éste no es un problema quizás si llevas otro tipo de coche o no tienen la red de carga de tesla sí que puede ser un problema para ti el tema de decidir dónde haces tus paradas porque ya os digo una vez que tienes coche eléctrico donde más se nota la diferencia es cuando tú paras a cargar y mientras haces otra cosa que ibas a hacer con el de combustión entonces si tú tienes que parar a comer porque eso vas a comer con el de combustión con el eléctrico si aprovechas ahí para cargar yo digo que no se nota que llevas un coche eléctrico es que no se nota el uso es exactamente el mismo porque en 30 40 minutos el coche está cargado los que seáis más antiguos en el canal lo que lleváis más tiempo o que hayáis visto todos los vídeos veríais cuando fuimos a burgos por ejemplo a cargar que tardábamos más en comer que en cargar y tuve que ir a quitar el coche de cargar porque ya iba a estar al cien por cien sabes si es que no hay excusa o sea pasarte a la movilidad eléctrica estando la gasolina ahora mismo por encima de los dos euros y que de aquí a finales de año basta por encima de los dos euros y medio cambiarte al coche eléctrico es una buena inversión mirando al futuro no lo vas a amortizar porque no se va a amortizar pero es una buena inversión y al final pues te va a quitar unos gastos mensuales que estás haciendo en gasolina mientras más kilómetros haga más gasto si tú puedes tener un coche eléctrico y gastar 10 euros en combustible cuando con un combustión pues gastabas a lo mejor 100 euros 120 y vas a gastar 60 euros cuando en un combustión gastas 600 700 euros que la diferencia puede ser realmente abismal de tener un coche eléctrico y nada vamos a enchufar y ya nos despedimos y bueno recargando el coche me despido y quiero que sepáis que con este gesto que es bastante sencillo estoy ahorrando la mitad del dinero que me gastaría en un coche de combustión para para moverme o sea por muy cara que está ahora a la luz aún así sigue siendo la mitad de cara que la combustión entonces el que quiera mover solo eléctrico que sepa que tiene este incentivo y que se va a mover mucho más barato en eléctrico que con combustible